Hola, bienvenidos a un nuevo video de Edu de Viaje Hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires Uy, me mata el sol Hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires Más precisamente en Capital Federal Y vamos a ir a dar un paseo en tranvía Es el tranvía turístico, el único que hay que queda en la ciudad de Buenos Aires Espero que les guste Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos en Buenos Aires City Y vamos a tomar el carro de trolle Voy a mostrarlo en un momento Estoy en el canal de Buenos Aires Y es una parte para que pesca Bienvenidos a una ciudad de Buenos Aires Cuando estén en la ciudad de Buenos Aires Estas sonido en el darle del bacino Apro性os es un trastorno Quero aparentemente Medio deatie Y馬 no esania ели ¡Suscríbete al canal! 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 Más de 2 Gracias por ver el video, nacemos en Japón y le comprobamos la discusión del Perlín. Somos un equipo de gente al que cualquier invitado a sumarse si le gusta y le trae el tema. Nosotros conseguimos las unidades, las restauramos, las mantenemos y las hacemos funcionar. Por lo tanto, hoy aquí estamos, Martín Pernesto, mi nombre, artículo de Raúl, que están por aquí adelante. Y ayer estuvieron otro equipo, Lluvia a la mañana, y también los que trabajan en la estación y talleres, haciendo las restauraciones. Todos formamos parte de esta institución y hacemos esto con nuestro juego, nuestra pasión. Y como dice mi amigo Raúl, que está ahora manejando, yo lo quiero disculparar, ¿eh? Que lo vayan a quedar un poquito, ¿sí? Como hoy que se llama, Martín Pernesto, ¿no? ¡Por amor al día! ¡Por amor al día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!